Saludos amigos de Ají, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la cocina más picante, la cocina de ají. Hoy vamos a preparar un estofado de costilla de res, pero también vamos a ver cómo, colegas míos, chef, en casa preparan sus alimentos de una manera divertida y muy rápida. Pero antes, ¿qué le parece si vemos los ingredientes del estofado del día de hoy? Bueno, como el estofado de costilla de res, vamos a iniciar con ella. Es la que más tiempo toma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sazonarla un poco, para luego sellarla en aceite. Vamos a sellarla bien. Siempre me gusta poner sal y pimienta, no importa lo que pase después, siempre a mis carnes y todo, me gusta ponerle un toquecito. No es que la va a salar como para el resultado final, simplemente un toque. Y en este caso voy a usar un poquito de salsa inglesa o Worcester sauce. Si lo puedes decir bien, lo felicito porque yo no. Entonces vamos a ponerle una cucharada nada más. No es mucho, simplemente un toque de sabor que estamos en casa bastante acostumbrados al mismo. Entonces la ponemos acá y simplemente pues masajeamos bien la carne para que entre. Y como siempre he dicho, si usted le quiere da unos 20-15 minutos con esto en la nevera, bien pueda. Si lo quiere hacer la noche anterior, porque sabe que lo va a preparar en la mañanita, también lo puede dejar así como está y listo. Importante tener una cacerola con aceite, ya algo caliente, para hacerlo del sellado, que es lo que vamos a hacer ahorita acá. Vamos a tirar nuestra carne y vamos a que ella se selle bien, se caramelice las proteínas, las grasas y vaya desarrollando esa conchita. Una vez esto pase, puede ser unos 15-20 minutos, la vamos a retirar y en ese mismo sabor que está en el fondo vamos a saltear nuestro mirepoix. Voy a lavarme las manos y regreso. ¿Ven cómo ya empezó a chisporrotear? Ahora solamente vamos a buscar esa caramelización de las grasas y que se ponga esa conchita, no me gusta decir quemadita, sino doradita, tampoco es que lo vamos a quemar. Así que con mucho cuidado con la intensidad del fuego o de la estufa. Vamos con el mirepoix mientras ella sigue caramelizándose acá. Acá, como ya hemos dicho en varios programas, el mirepoix es una combinación de cebolla, zanahoria y apio, que nos va a hacer como el fondo de nuestro sabor para luego se traslade en todo lo de la salsa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dividimos en bastón nuestra zanahoria. ¿Ves? Dividimos en bastón, luego los alineamos uno a otro y cortamos. Fácil, rápido, sin problema. Si tiene estos aparatos que ya dividen todo fabulosos en televisión, ¡bien, dele! La cosa es que usted cocine y esté cómodo y rápido en casa. Con el apio hacemos prácticamente lo mismo. Dividimos. Y luego cortamos. Cubos no tan pequeños porque recuerden que esto va a ser algo de cocción más o menos de dos horas. Tómese su tiempo, haga este tipo de cosas. Trate de hacerlo todo en la misma olla porque ese sabor usted no lo quiere dejar en un sartén, que no lo vaya a usar de nuevo. Lo puede hacer, después lo desglasea con algún tipo de licor si usted tiene a bien y lo utiliza después en los jugos de la cocción de las costillas. Voy a bajarle un tanto acá. No quiero que se queme, solo que se selle. Acá tenemos ya nuestra cebolla y lo mismo, aproximadamente los mismos tamaños de cuadros, por lo que les mencioné de la cocción prolongada. Es bueno que tengan una estructura. Hacemos nuestros cortes longitudinales para emular los bastones como hicimos con la zanahoria y el apio. Y luego lo vamos a cortar. Aquí tenemos nuestra cebollita. Mientras esto se carameliza y yo me preparo para saltear todo esto después que salgo a la costilla, ¿qué les parece si vamos a ver cómo mi amigo y chef Javier prepara unas deliciosas empanadas? Bienvenidos a la receta de empanada de carne. Vamos a estar realizando la masa para empanadas que podemos utilizar con cualquier tipo de relleno, pero en esta ocasión utilizaremos un relleno de carne molida. Veamos cuáles son los ingredientes. Los ingredientes son una libra de harina blanca, una cucharadita y media de sal, una cucharadita de polvo de hornear, media taza de aceite y tres cuartos de taza de agua. Para el relleno utilizaremos 500 gramos de carne molida, media taza de salsa de tomate, una cucharada topada de vegetales mixtos y una mezcla de condimentos secos. Para comenzar con la masa lo primero que vamos a hacer es a incluir todos los ingredientes secos, polvo de hornear y sal. Vamos a mezclar y vamos a ir incorporando el aceite. Vamos a incorporar el aceite y poco a poco vamos incorporando el agua. Listo, cuando ya tenemos una masa bien trabajada la vamos a dejar reposar aproximadamente como unos 20 minutos. Para preparar el relleno vamos a calentar el sartén y vamos a tirar un poco de aceite. Vamos a esperar que el aceite llegue a una temperatura. Primero con los vegetales mixtos. Estos vegetales tienen cebolla, ajo y pimentón rojo. Vamos a echar la salsa de tomate. Condimentos secos. Ya los condimentos tienen sal y azúcar. Cuando la salsa ya comienza a burbujear vamos a mezclar entonces la carne molida con nuestra salsa. Esta carne no puede quedar muy jugosa ya que va a ser el relleno de las empanadas y por ende si queda muy jugosa se nos va a humedecer la empanada y se nos puede reventar la masa. Después de haber transcurrido aproximadamente unos 10 minutos levantamos la tapa y si ven ya la carne está lista. Ahora necesitamos dejarla destapada al menos unos 5 minutos en temperatura media no tan alta para que no se nos queme. Para que el líquido se evapore. En este momento podemos rectificar nuestros sabores, pueden rectificar la sal. Si quieren desean echarle pimienta, desean echarle un poco de picante lo pueden hacer. Y aquí entonces a esperar que se seque el líquido un poco más. Ya tenemos la masa lista. Si ven ya ha reposado lo suficiente. La masa mínimo tiene que reposar aproximadamente unos 30 minutos. Así que lo que vamos a hacer es hacer bolitas. Ya tenemos nuestro círculo entonces vamos a comenzar a trabajar un poco de harina en la mesa de trabajo. Y vamos a abrir la bolita en un disco. Vamos a abrir la bolita hasta un grosor que nos permita hacer la empanada. Sin dejarla tan delgada. Ya tenemos el círculo. Entonces vamos a agarrar nuestro relleno que es la carne molida que preparamos o si quieren queso o pollo. Le vamos a ponerla entonces vamos a cerrar y vamos a hacer la forma de nuestra empanada. En esta parte podemos utilizar un tenedor o podemos hacer un cierre. Que en lo personal a mi me gusta porque le da más vistosidad a la empanada. Les recuerdo que esta masa de empanada es para freír. La colocamos por acá. Bueno ya tenemos listas nuestras empanadas. Aquí tenemos de carne son las que están trenzadas y tenemos de queso las que tienen los tenedores. Así que procedemos a freír las empanadas que vamos a utilizar. Las que no vamos a utilizar las podemos guardar en la refrigeradora. Ya si las quieres conservar mucho más las puedes meter en el congelador. Y el día que las vas a utilizar las puedes freír. Bueno aquí tenemos el resultado de las empanadas ya después de haberlas freído. Esto fue nuestra receta de empanada de carne. Recuerden que esta empanada la pueden hacer de lo que ustedes saben. La pueden hacer de queso, la pueden hacer de pollo, la pueden hacer de espinaca con queso. El relleno lo pueden ustedes. Esta masa es para freír. Así que que más nada que decirles. Nos vemos en la próxima receta. ¿Qué les pareció? Sencillo, ¿verdad? Bueno ya saben cómo pueden desarrollar este tipo de preparaciones en casa. Y así no tienen que salir a ningún lado, ¿verdad? Bueno acá como pueden ver. Ven estos doraditos, quemaditos que les decimos. Bueno eso es lo que quiero. Y en el fondo, no sé si lo pueden apreciar. Hay sabor. Eso está pegado ahí. Que ahora lo vamos a utilizar cuando desglaciemos, no digo, perdón, cuando salteemos nuestro mirepoix. Entonces esto es ya lo que les falta es unos minutitos. Si quiero aprovechar para invitarlos a que manden sus videos, arroba el ají de tu vida y ahí nos hagan una grabación en horizontal con su celular de cómo ustedes preparan lo que quieran en casa. Si quieren hacer un batido, una ensalada, una sopa, un postre, un sándwich de mermelada con mantequilla de maní que me encanta. Pero usted a lo mejor tiene una forma de hacerlo muy característica. Mande ese video. También puede subirlo en nuestro WhatsApp. 6090-9427. Ahí nos puede mandar el video. Y recuerden nuestras redes sociales también. www.recetas.com.pa y 507go.tv. Ahí pueden ver y repetir estas recetas. 24-7. Vámonos a un corto cambio comercial y regresamos con esta receta que va a quedar bomba. Ha llegado el momento de retirar las costillas. ¿Ven? El crunchy. Eso es lo que quiero que busquemos. Esa caramelización de las grasas y de la proteína. Eso es lo que estamos desarrollando es sabor. Vamos a retirarlas. Ellas de nuevo van a regresar. No se preocupen. Ellas van a regresar a darnos sabor a nuestro estofadito de costillas. Pueden mezclar costillas con otras carnes en cubos. Pero el sabor está aquí. Ya tenemos ahora nuestro sabor en el fondo. ¿Ven? Y vamos a iniciar con nuestro miropoix. Y fácil. Vamos a tirar cebolla. ¿Ven? ¿Ven? Y ahora simplemente dejamos que se ponga traslucida la zanahoria y el apio y la cebolla. ¿Ven? No eleve tanto. No queremos el calor tan alto. Creo que a media está bien. Para que este proceso se haga en lo que tiene que hacerse. Cinco minutos. Cinco minutos aquí. Usted para atrás, para adelante. Para que todo se vaya incorporando mientras va desarrollando sabor. Por acá tengo papa. Una papa grande picada. La tengo en agua para que no se me oscurezca. Esta la vamos a echar ya cuando hemos agregado el caldo. Y hemos esperado un poquito porque no quiero que la papa se me desbarate. Así que la vamos a poner como a media cocción. Vamos a agregarle aquí unas hojitas de laurel. Me gusta mucho el laurel. Y acá tengo algo importante. Usted puede usar orégano, tomillo, albahaca, lo que quiera seco por separado. Yo tengo esta mezcla que le llaman finas hierbas. Sin miedo. Adentro. ¿Ven? Qué rico. Me encantan las finas hierbas porque de una vez ellas liberan todo ese aroma y que lo van a impregnar durante todo el proceso de cocción. Ha llegado el momento de agregarle nuestra pasta de tomate. La voy a tirar. Le hago un espacio en el centro. Ahí la pongo. ¿Ven? Entonces vamos a cocerla. La vamos a distribuir en el fondo. Ella va a ir soltando a medida que va entrando en calor. Qué rico. Y vamos a ir cocinando nuestra pasta. Acuérdense. Por lo menos unos dos minutos. Ahí, integrando, integrando. Llegado el momento de ponerle, entonces, mi puré de tomate o mi passata. Uf, rico. Y integro todo. Rico. Aquí voy a poner mis ajitos. Ajo. Muy rico el ajo. Que si puedo usar ajo en polvo. Si lo tiene, porque hoy en día un poquito, a veces no hay, se han agotado los ajos frescos, póngale ajo en polvo. Perfecto. Voy a regresar mis costillas. Y ahora vamos a ponerle caldo de pollo. Hasta que cubra todo. Ahí está. Elevamos para romper el hervor. Y una vez rompa el hervor, bajamos la temperatura, tapamos y nos olvidamos de ella por una hora aproximadamente. Por eso es que es importante a fuego bajo, porque no queremos que se vaya a secar nuestro líquido. Acuérdense que es un estofado. Bueno, ya falta la papa, pero como les expliqué, no quiero que la papa se deshaga a su totalidad. Así que a la hora, entonces hora y media, le ponemos la papa ya casi faltando poco. Y cuando la papa esté listo, todos estamos listos a comer. Ahora vamos con nuestro arroz de guandú. Como les dije, en estas temporadas, pues que se está comprando muchos productos enlatados y este tipo de cosas, porque tienen una vida útil más larga, me encontré con este guandú con coco. Yo lo quería sin coco, pero bueno, era el que había. Y si les pasa lo mismo en casa, no se preocupen. Aquí tengo mi sartén de paredes altas, pues uso una paila también. Como esta estufa es plana, me gusta usar, bueno, tengo que usar las cosas planas y la paila es redonda. Es un poquito complicado, así que voy a usar este sartén. Usted puede hacer arroz en cualquier lado, créanme. Entonces vamos a agregarle nuestro frijol en leche de coco justamente y le vamos a agregar un poquito de agua. Solamente como para darle un toque de precocción de y algo listo. Pero siempre me gusta llevarlo a hervor antes de echarle el arroz, estar seguro de que están listos para recibir el arroz. Porque si tiene el arroz, el arroz en 10 minutos está y a lo mejor el frijol, a pesar de que es de lata, todavía le falta un poquito más. Así que de esta manera me gusta hacerlo a mí. No es que voy a adaptar una hora acá, simplemente esto rompe hervor, uno o dos minutos, hirviendo, agrego el arroz, punto de sazón, el resto del agua, tapo. Cuando ya veo que ha bajado, bajo lo más bajito y dejo que se haga solo. Yo sé, en casa muchos dejan que baje el agua sin la tapa. A mí me gusta con la tapa para no perder nada de líquido. Y pues me quede el arroz bien reventado, suelto, sin concolón, sin nada, al menos que quiera concolón. Entonces sí, pero como está la cosa, lo que queremos es que rinda. Y el concolón, en verdad, uno pierde arroz ahí. Así que vamos a dejar de que estos frijoles en lata estén unos 2 a 5 minutos en agua hirviendo para luego entonces agregar nuestro arroz. Bueno, ya han transcurrido los 5 minutos. Ya yo estoy seguro que mis guandús con coco, pues van a estar a la par cuando el arroz termine. Y ahora procedo a echar mi arroz. Entonces, pongo la sal. Ahí está nuestro caldo, nuestro estofado, hablando ya. Una taza, una taza y una taza hay aquí. Así que pueden repetir esa proporción con más tazas. Y ahora el agua. Vamos a probar, revolver y probar salón. Poner un poco más de sal. Vamos a abrir esto. Y probamos nuevamente. Perfecto. Tapamos. Ahí está en intensidad alta. Yo, bueno, acá tengo la tapa transparente, pero yo lo dejo ahí unos 5 minutos. Él va a llegar a su nivel menor de agua y entonces lo bajo, pero sin destaparlo. Y en 10 minutos usted debe tener ese arroz listo. Vamos a ver cómo sigue nuestro gran estofado. Uf. Déjame caer esa agüita ahí. No, esto se ve re bueno. Ya le digo, puede agregarle a esta costilla otro tipo de carne. Una punta de palomilla, pulpa blanca, pulpa negra, rincón, bola de rincón en cuadros grandes para que la cocción larga no los vaya a deshacer tampoco, ¿no? Queremos que estén suaves, pero no desechos, no ropa vieja. Y aquí continuamos aún reduciendo nuestro caldo. Recuerda que todavía falta la papa y ella nos va a espesar aún más esto. Mmm, delicioso. Voy a ponerle un toquecito más de pimienta. Vamos a abrir el lado ancho acá. Me gusta la pimienta. Le da un sabor muy delicioso. Acuérdense, con cuidado con la sal todavía porque si tiene algo de sal, no es la intensidad que queremos, pero esto va a reducir. Así que, cuando pongamos la papa, entonces ajustamos. Vamos a tapar. Chao. Bueno, miren cómo esto ya ha avanzado. Ya dos horas. ¡Wow! Quiero que vean el espesor normal que tiene. Ya la carne se ve del hueso, ¿no? Y es en este momento que voy a agregar la papa. Y voy a, entonces, ajustar un poco la sazón. Entonces, vamos a agregar nuestra papa. Es un estofado muy nutritivo. Tiene papa, tiene zanahoria, apio, cebolla, pues, y los nutrientes que aporta también nuestra costilla, ¿no? Esta delicia. Trozos grandes, porque todavía queremos que demore un poquito más. Lo que demora la papa, le va a aportar también un poquito más de cocción a nuestra costilla. Claro, la papa va a bajar un poco la temperatura. Y va a tomar un tiempo de recuperarla. Y ajustamos la sazón. Y ya tenemos nuestro estofado delicioso. Recuerden, por favor, mandarnos sus recetas, arroba del ají de tu vida, o a nuestro WhatsApp, tenemos WhatsApp, tenemos WhatsApp, ¿verdad? 60 90 94 27. Ahí nos pueden escribir también, hacer consultas, y mandarnos los videitos para, entonces, poder pasarlos por acá. Vamos a incorporar nuestra papa a el estofado. ¿Sí? Ya, dejamos esto aquí. Voy a probar. Está dulcito de delicioso. Vamos a poner un toquecito de sal. Aquí está. Y un toquecín más de pimienta. Este estofado está de muerte lenta. Como pueden ver, se bajó un poquito la temperatura, pero usted lo tapa y él va a recuperar rápidamente su nivel. Ahí lo vamos a dejar. Cuando la papa esté blanda, ya estamos listos a comer. Y quiero que vean nuestro arroz. Miren esto. Este es granadito. Todo se hizo. No quedó ni un solo... Vean, aquí no hay desperdicio. Por eso les comento. La forma de hacer arroz es que todo el arroz sea consumido, todo el arroz sea aprovechado, ¿no? Aquí, con una taza de arroz y una de guandú. Mire todo lo que ha rendido. Así que esto también se trata de economía, ¿no? De que uno en casa, no solo el sabor, sino el rendimiento, es lo que nos va a ayudar a tener mejores resultados de nuestra materia prima. ¿Qué hicimos acá? Simplemente agregamos nuestra cantidad de arroz. Yo uso, digamos, una y media, una y un cuarto del volumen de arroz y lo hago tapado todo el tiempo. Eso me permite desperdiciar menos agua, porque el agua no se escapa y pega en la tapa y recicla. Así que el arroz consume el agua que necesita. Bueno, ha llegado el momento de servir. Miren esto cómo ha quedado. ¿Ven? Espesito, bien rico. La carne suelta del hueso, la papa ya ablandó. Así que vamos a dejar esto por acá y vamos a servir nuestro arroz. Primero, vamos a hacer la cama del arroz. Nuestro arroz sueltecito con guandú. Plato. ¿Ven? Una buena cantidad. Alimento para el alma. Y ahora vamos a poner nuestro estofado. Vamos a colocarle un pedacito de costilla. Una grande. Una tercera por acá. Esta. Aquí está. Con bastante carnita. Y ahora encima vamos a ponerle los vegetales con la salsa. Miren esta delicia. Miren esta delicia. Es cierto, un plato que toma tiempo, que es laborioso por el tiempo más que nada, pero creo que el esfuerzo vale todo. Así que miren esta delicia. Un poquito de perejil recién picado. Un colorcito ahí. Si quieren ponerle algo de picante. Pero así ha quedado nuestra receta del día de hoy. Estofado de costilla con papa. Delicioso. Y acompañado con un exquisito además. Arroz con guandú y coco. Un poco de lata. Pero al final lo que importa es cómo usted integra los sabores. Cómo prepara arroz para que quede el grano entero, bien reventado. Y perfecto para combinar con esa deliciosa salsa que hicimos desde cero. Con todos los ingredientes que utilizamos. Recuerden hacerlo en su casa. Utilicen este procedimiento que les acabo de mostrar para ver si es consono con lo que ustedes hacen. Si no, atrévanse. Háganlo en menor cantidad. Pero apliquen los conocimientos. Recordándoles enviar sus recetas a nuestro WhatsApp. 6090-9427. También nos pueden seguir en www.recetas.com.pa Y no se olviden 507-GO.TV Ahí pueden replicar todos estos videos, todas estas recetas 7 días a la semana 24 horas al día. Bueno, espero que les haya gustado esta preparación. Ya no, por aquí está la gente dando vueltas que se quieren meter de cabeza en el plato. Los veo en el próximo programa. Ya saben, Next Canal 21 El Ají de tu Vida. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!